Hola, hola mi querido Cáncer, bienvenidos una vez más a mi canal, feliz y bendecido nuevo año para ustedes, espero que tengan un año super mega fabuloso, hoy vamos a tener la lectura para la semana del 4 al 10 de enero 2021, recuerda Cáncer que la lectura es de forma general es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios y recuerda que si eres nueva o no en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido y si te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, ok Cáncer, así que vamos a ver cómo va a estar esta semana y dice que se necesita una conversación a corazón abierto, dice hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja, ok, vamos a ver acá abajo que tenemos y dice que se merece el amor, es digno de ser amado, vamos a ver acá tenemos como que podríamos tener alguien en el ambiente de sagitario yo te diría o podríamos tener siento como que algún géminis por ahí, vamos a ver vamos a ver qué nos dicen las cartas Cáncer al respecto, vamos a ver cómo va a estar esta semanita bueno aquí tenemos el as de oros, tenemos el cinco de espadas, tenemos la torre tenemos el baje de oros y tenemos a la templanza, ok bueno, 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 aquí fíjate que en materia de este as de oro me está diciendo que la parte económica siento que viene una situación buena para ti económicamente hablando, siento que viene mucha prosperidad en la materia de economía podría tener algún tipo de proyecto por ahí que se va a estar solucionando esta semana, siento que vas a poder tener respuesta de algo, algún dinero que estás esperando, siento que viene, es algo, pero es algo sólido que viene a tu vida siento que quizás vas a estar recogiendo los frutos de algo que estuviste por lo que estuviste trabajando en materia de signos tenemos aquí a Tauro Virgo Capricornio, si fuera tu caso mi querido Cáncer aquí con el cinco de espadas, fíjate, el cinco de espadas me está diciendo Cáncer que vas a estar de alguna manera saliendo te siento como, fíjate, con esta torre y este cinco de espadas yo te podría decir que si estás en una relación un poco, yo te diría, no sé si es abusiva pero siento como una relación, como que hay mucha desigualdad, mucha, mucha quizás agresividad siento como que, como que, no sé, quizás pueda ser un abuso, como le dicen, mental como que te, mentalmente, hay alguien que te agrede mentalmente pero siento que aquí hay bastante, yo te diría, yo te diría, yo te diría bastante violencia siento como que violencia, no sé si es física, si es verbal pero siento como que este cáncer va a salirse de una relación que no está funcionando ok, siento que hay una situación, quizás esta, vas a estar tú esta semana conversando hablando claro, quizás planteando una separación o un divorcio o alguna situación de ese tipo ok, eso, aquí tenemos un page de oros, aquí tenemos, fíjate, podría decirte que esta, en esta carta me está diciendo que hay una oferta para ti, podrías tener un nuevo trabajo, podría ser, yo siento como noticias de dinero siento que podría haber una, como un ascenso en tu trabajo, podría ser, no sé, es algo como que tú vas a estar recibiendo esa posición que tú has querido, esa, vas a estar recibiendo una oferta buena una oferta que tiene mucho potencial para ti, de crecimiento y quizás eso te está dando esa motivación esa libertad económica probablemente está dando el coraje que tú necesitas para salirte de una relación que no está funcionando ok, aquí te sale la templanza, la templanza te está diciendo que es necesario salirte de ahí para poder tener balance y armonía en tu vida ok, siento que tú necesitas ese balance, esa armonía y tú necesitas salirte, tú necesitas volar con alas propias tú necesitas de alguna manera esa libertad tú necesitas salirte de esa, esa relación tóxica mi querido cáncer aquí tenemos el rey de copas aquí tenemos el siete de espadas tenemos el paje de copas tenemos el siete de copas y tenemos al ermitaño ok, fíjate que tú vas a estar bien en la parte económica vas a estar haciendo una limpieza en la parte de pareja por lo que estoy viendo aquí tengo un rey de copas un rey de copas yo te podría decir si es la persona que está en tu vida es alguien bastante tolerante es alguien como que te podría apoyar mucho en materia de pareja pero siento que quizás esta es la persona quizás que podría estar entrando en tu vida o alguien que puede que esté ofreciéndote algo pero si fuera el caso podría ser la persona que está saliendo de tu vida aquí con este siete de espadas el siete de espadas me dice que que sí esta persona esta persona ha sido como yo le podría decir aparte de una persona abusiva es alguien que de alguna manera te ha sido bastante deshonesto es alguien que quizás te ha engañado múltiples veces y como que de alguna manera es alguien que tú sabes que como que le da lo mismo terminar que seguir contigo como que quizás no espera de ti esa decisión tan fuerte que tú vas a estar teniendo pero como que está como que no le importa la relación como que está bien como que lo que tú digas así que fíjate siento que aquí vas a estar teniendo en toda esta situación siento que hay una oferta para ti alguien que alguien quizás que sea más joven que tú o quizás tú eres más joven que esta persona y te puede estar haciendo una oferta de como que como que te ve un poco triste y te está diciendo sabes que no vale la pena vamos a salir vamos a tomar un traguito bla 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 y como que alguien quiere tener un ratito de entretenimiento contigo pero siento que tu cáncer no quiere a pesar de que vas a tener opciones no es que no vas a tener opciones pero tú quieres tomarte el tiempo para ti de conectar contigo tú quieres buscar esa luz dentro de ti tú quieres realmente tener la claridad necesaria para poder tomar para poder dar el próximo paso tú realmente quieres ahora mismo conectar cáncer con tu parte espiritual tú no quieres realmente en este momento aunque tienes opciones yo te diría que tú tú como tal no quieres nada no quieres nada que ver con el amor tú no quieres nada que ver con el amor vamos a ver un poquito más aquí tenemos el 4 de oros tenemos el 6 de bastos tengo el 10 de espadas tenemos el 9 de oros y tenemos a la reina de oros bueno fíjate que siento que ok perfecto aquí tenemos el loco fíjate que esta carta de 4 de oros me está diciendo cáncer que tú lo único que tienes en mente en estos momentos es tu parte económica tu parte quizás laboral tu parte profesional tú lo que tú quieres en este momento es tener esa estabilidad quizás financiera de largo término para no tener que depender de alguien más quizás esto es lo que estoy sintiendo acá acá me está diciendo con este 6 de bastos que tienes tienes como que carta abierta tienes vas a estar recibiendo todo va a ser buenas noticias siento que vas a salir victorioso de cualquiera que sea el trámite que tú hagas la gestión si quieres salirte de esa pareja de esa relación tóxica lo que tú quieras hacer te va a estar saliendo bien siento victoria en esa carta terminación si hay terminación con tu persona especial yo te diría en materia de signos podríamos tener a cáncer escorpio pisi podemos tener a tauro virgo capricornio podemos tener a géminis libre acuario podemos tener a aries leo sagitario cualquiera que sea tu pareja siento que hay mucha diversidad en lo que viene siendo los signos aquí y cualquiera que sea tu caso cáncer vas a ser una limpieza en tu vida sentimental esta semana es una semana de decisiones fíjate con este 9 de oro el 9 de oro me dice que vas a estar te vas a sentir en materia de economía en materia de de en materia de la parte económica siento que te vas a sentir en control de la situación siento que vas a tener quizás vas a estar recibiendo un dinero extra siento que vas a estar recibiendo quizás en la separación tengas algún tipo también de de remuneración pero siento que viene para ti dinero lo que viene siendo económicamente vienen cosas grandes para ti mi querido cáncer y eso te va a hacer sentir en control de la situación te vas a sentir como que te puedes dar ese gustico ese lujito por ahí de algo que has estado teniendo deseos de hacer podrías estarte dando ese lujo esta semana de hacer algo diferente de hacerte un gasto adicional y fíjate aquí te sale la reina de oro que la reina de oro te está diciendo que te vas a sentir te vas a sentir como que como te puedo decir segura tan seguro o segura de ti mismo siento que vas a sentir esa seguridad ese placer te vas a sentir como te digo bien contigo ok vas a sentir y fíjate que esta carta te sale debajo del ermitaño vas a sentir esa satisfacción al tener esa conexión espiritual y tener toda esa fluidez económica siento que una cosa va a compensar a la otra de alguna manera esta situación siento que era necesaria para ti y vas a lograr lo que tú quieres vas a sentirte en control de la situación en control de tu vida te vas a sentir feliz por primera vez en mucho tiempo así que fíjate que me parece muy muy bien mi querido cáncer aquí en esta carta del loco que te salió aquí abajo dice que cáncer quiere correr riesgos no le importa quiere aventurarse a lo que pase siento que es una situación ya quizás tan difícil que no te importa lo que pase vas a correr el riesgo de lanzarte por tu cuenta hacer todas las cosas que tú quieres y no más abuso no más mira tienes aquí lo que tienes aquí es la sacerdoticia que te está diciendo que crea en tu intuición crea en tu intuición y tu intuición te está diciendo que lo que tú quieres es esa libertad salirte de toda esta situación y empezar de cero como a tu manera a tu estilo así que fíjate que nada de te está diciendo que sí que vas a hablar que esta es una semana de decisiones donde tú vas a estar hablando y dejándole saber a tu pareja cuál es tu decisión y te va va a haber un rompimiento para muchos cáncer así que bueno no me gusta decir esa noticia pero si no funciona pues no funciona y lo veo que es para bien así que vamos a darte un consejito del oráculo de las diosas cáncer un consejito para ti vamos a ver y dice que cáncer brillante futuro deja de preocuparte todo irá bien wow bueno no te lo dije yo te lo dijeron las cartas todo está muy bien auspiciado para ti todo va muy bien todo se ve fabuloso tómate tu tiempo para ti conecta contigo disfruta disfruta el momento disfruta de tus logros y habrá tiempo cuando sane ese corazoncito y estés listo para volver a comenzar así que que te puedo decir yo que no te dejaron las cartas te puedo decir que si te gustó dedito arriba recuerda comparte 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 no te la quedes activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios cáncer y yo como siempre te envío todas 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 mis buenas vibras te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao chau